En venta este amplio y cómodo apartamento en Residencial Costa Verde, Avenida Independencia kilómetro 12. Apartamento de 147 metros cuadrados. En primer piso. Tres habitaciones. Dos baños. Parqueos soterrados. Dos parqueos paralelos. Portón eléctrico. Walking Closet en la habitación principal. Sala. Comedor. Cocina con tope en granito. Gabinetes. Desayunador. Despensa. Calentador de agua. Ventanas corredizas. Hierro en todas las ventanas. Habitación de servicio con baño. Área de lavado. Pisos en cerámica. Madera preciosa en caoba. Precio. Siete millones quinientos mil pesos. Ventanador. Cen边. Mineras de agua. Navidad de agua. alarma. Sólo llenados. Ahorita. Ari. Alguberto. Me apre. Son. Entuan. perimeter. Claro. 見て aดura.